Busqué, busqué y busqué hasta que di con los auriculares que estaba necesitando. Estos son los Sony WFC500, unos auriculares True Wilders que te voy a contar todo lo bueno y lo malo. Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar los WFC500 de Sony, los auriculares True Wilders de gama de entrada de la línea de Sony. A diferencia de los WIC200, que serían la línea de entrada pero cableados, estos serían la base en cuanto a TWS de Sony. Si querés ver el review que hice en su momento desde los WIC200, que son también inalámbricos pero unidos por cables, te voy a dejar la tarjeta aquí arriba para que la mires. El diseño está muy bueno, es como que te va invitando a ir sacando capa por capa de estos auris y te va diciendo lo que tenés que ir haciendo a medida que lo vas abriendo. Adentro nos vamos a encontrar con el estuche que a su vez sirve de carga, los auriculares. Nos encontramos con unos tips grandes y pequeños, los medianos ya viene incluido en los auriculares. Cable de carga USB del tipo USB-C y si desarmamos toda la caja vamos a tener garantías, manuales, consejos para limpieza y todo un montón de papelerío que si te interesa tenés para leer para el rato. Estos auriculares tienen parlantes dinámicos de 5,8 milímetros, son resistentes al agua, duran 10 horas más 10 horas que te da la caja de carga, tenés 20 horas en total de reproducción de música. La conexión de Bluetooth es individual, o sea que tenés conexión desde cada uno de los lados hacia el teléfono, vas a tener una muy buena conexión. Vienen en negro, blanco, verde y naranja, los que tengo yo son los de color negro. Bueno, estos auriculares no son táctiles sino que tienen botones, algunos prefieren botones, otros prefieren táctiles. Bueno, tienen botones pero son muy suaves, no sobresalen mucho y no es que apretás y se escucha un clic, que te apretás y te destruís la oreja, no. Son bastante suaves, sí, tal vez el modo de uso después está con tu braz pero es un poco raro. Vos esto te lo pones así, vas a tener del lado izquierdo, si apretás una vez subís volumen, tenés que ir apretando. Para bajar el volumen es del mismo lado pero manteniendo apretado. Del lado derecho apretás una vez es pausa, apretás otra vez es play, apretás dos veces pasa a la siguiente canción, apretás tres veces vuelve a la canción anterior y si no me equivoco si mantenés presionado abre tu asistente de Google, el que tengas instalado en tu equipo. Es un tanto raro, yo hubiera preferido, no sé, tal vez subir volumen, bajar volumen de otra manera o que se pueda configurar estaría buenísimo pero después te acontumbras, no es nada grave. El calce es bastante bueno, parece que se te fueran a caer pero no. El auricular se inserta bien dentro de las orejas y reposan sobre la parte de atrás, no abajo ni arriba sino que descansan sobre la parte de atrás pero ahora los tengo puestos así nomás y no se van a caer para nada. Por otro lado la caja también se ve firme, escuchen como suena y si ponemos los auriculares adentro, el imán es potente, los auriculares no se caen, se escucha algo apretas pero no se van a desconectar para nada, se pueden ver como están ahí ya cargando. Bueno, podés controlar la reproducción de música desde la aplicación, esto lo de menos, te muestra la capacidad de carga, la carga que tiene cada uno de los parlantes, podés apagarlo desde acá pero igualmente cuando lo conectas se apaga el método de conexión pero vamos a lo interesante que está en sonido, vos podés ecualizar como más te guste, tiene las frecuencias marcadas, cosa que tal vez con las que viene con tu teléfono no tiene las frecuencias bien marcadas y si tenés problemas de, no sé, tenés muchos los medios muy arriba, vos lo podés bajar de aquí y tiene la característica clear bass que te aumenta los golpes, los graves, pero sobre todo tiene importancia los golpes en la música y no distorsiona para nada, lo podés poner al máximo esto, el clear bass y vas a tener muy buenos golpes y no van a explotar, no van a saturar para nada. Tenés lo que es configuración 360 Reality Audio de Sony que te analiza la forma de la oreja para después tener una experiencia tipo envolvente, pero tenés que descargar aplicaciones y tenés que estar suscripto a un tipo de servicio que la verdad nunca lo usé y creo que jamás lo vaya a utilizar. La conexión Bluetooth tenés para elegir en prioridad de calidad de sonido o prioridad conexión estable, lo normal es ponerlo en prioridad conexión estable para que no se corte nunca, pero como no he tenido cortes de audio, cosa que me ha pasado con otros auriculares, lo voy a dejar en calidad de sonido. Después tiene la función DSEE que si lo activás lo que hace el DSEE es agregar características faltantes del audio, por ejemplo un MP3 que tengas comprimido, al comprimir el audio lo que hace obviamente es recortar características sacándole frecuencias, lo que hace la función DSEE es que supuestamente agrega esas frecuencias faltantes y como que te descomprime el audio, te lo vuelve a su función original, cosa que lo suelo tener desactivado porque hoy en día al tener archivos de audio en calidad mala es bastante raro. Y bueno, el sistema te podés configurarlo para que te notifique cuando lo encendés y lo apagás en español. Estaba de fábrica en inglés pero lo podés poner en español. Después tiene un registro de actividad que la verdad no sé, no le encuentro tantas funciones en el cual te da distintivos por utilizarlo, el registro total de que utilizaste el equipo, información general de la aplicación y algunas sugerencias. Sobre la calidad de sonido anda muy pero muy bien, con preferencias en los tonos medios y no tanto en el brillo. Tiene muy buenos graves, los medios están un tanto elevados en la curva gráfica de sonido, los agudos están un tantito bajo, nada que con una ecualización que trae tu teléfono o la propia app que se instala no pueda arreglar. Se escucha, eso sí, que estaría bueno que no suceda un ruido, un hiss muy notorio de fondo, un pssss. Teniendo en cuenta el precio estaría bueno que no haga eso. No son tan económicos pero bueno, al ser Sony es dentro de todo aceptable teniendo en cuenta la garantía y que cualquier problema que tengamos con los audífonos ellos te los cambian. En la descripción del video te dejo enlaces a Amazon para que lo mires o lo compres. Si querés algo mejor dentro de la misma marca ya tenés que irte tal vez al doble de dinero. Para mí están recontra aprobados y creo que sí, van a pasar a ser mis auriculares de uso diario. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video. Chau.